En La Guaira se ha llevado un importante encuentro entre comunicadores y vamos a conversar con Olga Figueroa, quien es responsable de la Comisión de Propaganda y Comunicación del Comando de Campaña Venezuela Toda, para que nos comente cómo se llevó a cabo esta actividad. Bueno, los comunicadores de La Guaira hoy nos encontramos para conversar de Venezuela Toda, de esta campaña llena de emociones que ha aflorado la identidad nacional y bueno, nosotros desde este pequeño territorio, desde este territorio de costa, también nos sumamos al rescate de nuestro esequivo, a la defensa del 15% de nuestro territorio. Estamos hoy acordando cómo hacer para impactar de manera más efectiva, tanto en los medios como la radio, como la televisión y las redes sociales, cómo hacer ese impacto para que la gente sienta cada vez más esa emoción, como la que hoy sentimos todos y todos con ese juego de la vinotinto. Así como la vinotinto, tan trascendente para nosotros, es ese 15% del territorio que estamos en estos momentos defendiendo y que queremos dejarlo para generaciones futuras. Desde las instancias de comunicación, desde los espacios de comunicación que están creados y que hemos ido creando, estamos articulándonos para llevar un producto que haga que nos sensibilicemos cada vez más que nuestro sentimiento de solidaridad y de ese amor profundo que hemos construido desde el año 99 hasta acá, que nos ha hecho estar orgullosos de nuestra bandera, estar orgullosos de nuestro pabellón nacional, de nuestra arepa, de la empanada, del tambor, de la folía, de las décimas. Así como estamos orgullosos de eso, estamos orgullosos de ese 15% de territorio que vamos a defender y que este 3 de diciembre todos vamos a salir a decir 5 veces sí. Le agradecemos las declaraciones de Olga Figueroa, responsable de la Comisión de Propaganda y Comunicación del Comando de Campaña, un encuentro donde se llevó una articulación de los comunicadores para llevar esta campaña adelante en defensa del esequido. Con esta información, retornamos al contacto del estudio en Caracas. Adelante.